Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario Permanente de Investigación de Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. En esta ocasión, pues estamos de plaza porque tenemos a dos invitados, al doctor Sergio Francisco Rosa Salas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también desde Colombia, el doctor William Elvis Plata Quesada. Ellos van a presentar sus avances por primera ocasión en este seminario y vamos a comenzar con el doctor Sergio Rosas. Él nos presentará su trabajo, el Episcopado Nuevo Hispano en tiempos de Pedro Antonio Alcalde, Perfiles y Perspectivas, 1772-1792. Me permito compartirles una semblanza del doctor Rosas. Él es doctor en Ciencias Humanas por el Colegio Michoacán. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre sus publicaciones se encuentran los títulos La Iglesia Mexicana en Tiempos de Limpiedad, Francisco Pablo Vázquez, 1769-1847, Miguel Negrete, Guerra y Política en el México Liberal, de 1824-1897, y sus artículos más recientes son Entre el Plan de Iguala y la Opinión Pública, Impresos y Debates en la Consumación de la Independencia, y también el artículo Fe, Cies y Patria, Guerras Culturales y Escuelas Católicas en Puebla, 1870-1900. Sea usted bienvenido, doctor Sergio Rosas. Lo escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por dejarme compartir mis avances en el seminario, que además es un seminario que aprecio mucho porque precisamente están trabajando en temas fundamentales para la historia de Jalisco, de Guadalajara y de la Iglesia Nuevo Hispana en general. Yo sin más, y para entrar en materia de una vez, este, quiero de una vez compartir mi pantalla, me dicen que tengo que abrir preferencias de sistema, ah, perfecto, a ver. Listo. A ver, si ya me permite compartir, compartir pantalla, listo. Listo, ¿ya lo están viendo? Ya lo veo. Perfectamente, bueno, sin más, y agradeciendo de nueva cuenta la invitación para participar, les quiero presentar esta tarde la ponencia titulada El Episcopado de Nuevo Hispano en tiempos de Fray Antonio Alcalde, perspectivas, perfiles y perspectivas, 1772-1792. Y en concreto me interesa señalar algunos temas específicos, que el Episcopado al que pertenece Fray Antonio Alcalde en realidad forma parte de una generación de obispos novohispanos preocupados por la reforma de la Iglesia Nuevo Hispana en el seno de las reformas barbónicas. Y creo que este tema es fundamental porque nos ayuda a comprender, sobre todo a ustedes que son los especialistas en la figura de Fray Antonio Alcalde, los marcos contextuales en los cuales realiza su labor el fraile de la Calamera. Y la manera en la que su labor debe ser entendida como parte de un grupo generacional de obispos preocupados e interesados en los mismos intereses, no para demeritar o hacer menos su figura, sino al contrario, para subrayar la importancia que tienen estudiar históricamente a Fray Antonio Alcalde. Esta generación encabezada por el arzobispo de México, Fray Antonio de Lorenzano Ibitrón, coincide con la llegada de Fray Antonio a Guadalajara y también coincide con otra serie de obispos en la Nueva España que van a subrayar, y sobre eso quiero hacer énfasis en los instantes que vienen, algunas de las reformas importantes que vamos a poder ver reflejadas en Guadalajara, pero que también tienen su réplica en distintos espacios de la Nueva España. Al mismo tiempo que les preocupa el interés compartido con la corona, por ejemplo, la preocupación por la presión fiscal es algo que comparten en efecto, pero que la historiografía desde el padre Cuevas hasta más o menos los setentas, pues miraban casi con menosprecio a esta generación de obispos insistiendo que se habían alineado al sistema virreinal y habían aceptado prácticamente no solo el regio patronato, sino el regio vicariato. De modo que los estudios recientes han demostrado que no es así, que al contrario, ciertamente hay una preocupación especial compartida con la corona por la reforma, pero que los obispos, y eso es algo que quiero subrayar, los obispos de este periodo, y entre ellos Fray Antonio Alcalde, tienen un proyecto de reforma episcopal y diocesana, es decir, finalmente una reforma eclesial y de la vida y disciplina eclesiástica, que le da sentido y le da orden y guía a su labor episcopal. ¿Y de qué se trata esta reforma? Básicamente, de el predominio del obispo sobre el resto de las corporaciones novohispanas y de la proyección de la figura episcopal como el principal actor que otorga gracia y que además practica las obras de misericordia con sus fieles al tiempo que se preocupa por la reforma de sus costumbres. Sea la reforma de las costumbres de su episcopado, de su cabildo, de sus sacerdoces, de sus sacerdotes y por supuesto de los seglares. Y en ese sentido, hay que entender que Fray Antonio Alcalde forma parte de esta reforma de la iglesia novohispana y él mismo es un actor fundamental para ello. El elemento central de este periodo y en un elemento fundamental que no podemos perder de vista es el cuarto concilio provincial mexicano que se celebró en 1771, llamado gracias al regio patronato por el rey y que sus principales preocupaciones se pueden ver en el tomo regio y que celebre por impulsar la reforma eclesiástica y por transformar la disciplina eclesiástica. En concreto, ¿cuáles son los tres puntos centrales que se han estudiado? Un poco la reforma de diezmos, pero sobre todo la reforma de regulares, es decir, la reforma sobre las monjas que ahora vamos a ver que llegaron a grados incluso de violencia y finalmente la reforma sobre los cabildos en donde el obispo cobra especial control disciplinario. Fueron ellos también, al mismo tiempo, que no se suele decir, pero se ve muy claro a partir de la tercera sesión del cuarto concilio, impulsores de la caridad cristiana y emprendieron a partir de eso una serie de labores importantes en la gestión de la caridad cristiana que se expresaron en todo el obispado, pero especialmente en la ciudad episcopal. ¿Por qué es importante el cuarto concilio? Porque aunque a veces ha sido ignorado por la historiografía y hay un amplio debate que sigue existiendo y que somos testigos casi cada reunión sobre estos temas respecto a si debemos tomar en cuenta o no el cuarto concilio como parte de la disciplina eclesiástica debido a que si bien se celebró y se generaron las actas, no fue aprobado ni por Roma ni por Madrid. Para Roma era demasiado regalista, para Madrid era demasiado centrado en la disciplina eclesiástica e ignoraba al rey. Por eso dicen a veces, pues, no tiene sentido y no cuenta como un concilio provincial mexicano. Si bien no fue sancionado y disciplinariamente no contaría, creo que desde nuestra perspectiva de historiadores es un documento histórico fundamental que permite entender el proyecto de esta generación episcopal. Contamos afortunadamente ya con la transcripción de Luisa Zaino Peñafort desde hace más de dos décadas, pero también gracias a las maravillas de la tecnología, cualquier interesado en estas temáticas puede encontrar en internet con simplemente googlear el tema, las actas de la Biblioteca Nacional de España. De modo que es un texto que necesita más revisión y que le da sentido a la labor que realizan estos obispos. ¿Cuáles son los grandes temas de esta generación? En primer lugar, la reorganización parroquial. ¿Y por qué la reorganización parroquial es importante? Bueno, porque efectivamente es la preocupación central por la cura de almas. Y porque esta cura de almas contribuye a la mejora de la vida espiritual de los fieles. Este es un tema de administración sacramental que ciertamente tiene implicaciones decimales, es decir, afecta al diezmo y tiene que sostener a la parroquia, pero que, y eso es el llamado que habría que hacer como historiadores, pero que no es una preocupación económica la que anima la importancia de la reorganización parroquial, sino una preocupación propiamente pastoral. ¿Cómo atendemos a las almas? Y en este sentido, el antecedente más amplio son la secularización de parroquias que se viene realizando desde la época del obispo Guiaraz en la Ciudad de México y que tiene el punto central de su gestión en la década de mil setecientos cincuenta. Esta reorganización parroquial va a continuar y tanto Fray Antonio Alcalde como Lorenzana, que va a reorganizar en la Ciudad de México, como Sánchez de Tagle, Mantecón, Oaxaca, van a preocuparse por reorganizar a las parroquias y por generar una parroquia viva que ya no se base nada más en la división racial, sino en la división territorial. Y en esta reorganización territorial y en este afán del dominio del espacio por parte del episcopado, es visible uno de los temas que dan sentido a las obras no solo de alcaldes, sino de el conjunto de los obispos. Otro tema central es el control en la reorganización de la vida conventual. Un tema que va a ser especialmente importante en Fray Antonio Alcalde, pero que también tiene sus momentos estelares en Puebla, en la administración del obispo Francisco Fabián y Fuero, sobre todo en lo que toca a la reforma de la vida conventual femenina. Les decía que hay eventos de violencia incluso porque a partir de 1769 Fabián y Fuero decreta la vida común de las monjas. La idea que nosotros tenemos, creo que ya lo sabemos de sobra, la idea que nosotros tenemos de las monjas como una vida en comunidad dedicada a la oración, pues era, ciertamente era una vida dedicada a la oración, pero era una vida privada y que así se llamaba, la vida privada de las religiosas que vivían prácticamente en sus departamentitos. Lo más cercano que tenemos nosotros es la casa de los once patios de Pátzcuaro, que cuando se puedan escapar es como lo que nos queda en Nueva España de cómo funcionaban los viejos conventos novohispanos antes de la reforma. Fabián y Fuero decide que esto no puede continuar así y que la vida religiosa es una vida en común de acuerdo a sus propias reglas. El desbarajuste va a llegar a tal punto que las monjas de Santa Inés se van a levantar en 1771 con fusiles en la mano exigiendo que no ocurra esta reforma. Finalmente, la reforma va a ocurrir, va a perseverar y es tan importante que nuestra misma idea de la vida religiosa tiene como antecedente las reformas de 1770. Pero no solamente se trata de reformar a la clarecía. Hay una reforma de costumbres del clero y de los seglares que comparte una reforma fundamental que es una vida alejada del pecado y la sociedad tiene que ser un elemento que contribuya a esta transformación. Así, por ejemplo, Lorenzana va a decretar en 1767 una vez llegado a la Ciudad de México que se deben prohibir los juegos de azar para los seglares, que está prohibido que los eclesiásticos salgan sin el debido decoro y ornato de su condición sacerdotal a la calle, es decir, que siempre vistan de negro con camisa y les prohíbe jugar en juegos de azar. En el término de la reforma de los seglares les prohíbe creer en adivinos, les exige, bueno, les pide, pero sí como exigencia que por lo menos una vez al año se ofrezcan la santa penitencia, es decir, se confiesen y que también se acerquen a la sagrada eucaristía al menos una vez al año como ocurría de costumbre en aquel periodo. Es decir, es una generación episcopal preocupada por la reforma también de la vida, de la vida en el siglo como dirían ellos. Y finalmente hay una aplicación de la caridad entendida como la aplicación de las obras de misericordia y esto es especialmente importante porque se va a ver reflejado en la labor de constructores y de reformadores de las ciudades episcopales. Las huellas que tenemos hoy de los espacios de transformación pues efectivamente tienen que ver con este afán. El ejemplo más claro es lo que hoy se les decía Cabaña es la Casa de Misericordia o la Casa de los Niños Expósitos de Lorenzana para que veamos y tengamos presente que la labor que realiza Fray Antonio no nada más es una obra completamente particular sino que forma parte de los afanes de una época y de una nueva manera de concebir y de entender el papel del obispo en la sociedad nobohispana. ¿Quiénes son estos actores principales? Bueno, Fray Antonio de Lorenzana y Buitrón de mil setecientos sesenta y seis a mil setecientos sesenta y uno quien quiera acercarse a la figura de Lorenzana dispone de muchos ejemplos y de muchos trabajos yo recomendaría los recientes acercamientos de Marta Eugenia García Ugarte y los trabajos de Luisa Zaino que ya mencioné en donde efectivamente quedan claro tres grandes elementos de reforma. El primero la reestructuración territorial de las parroquias en la Ciudad de México el segundo la fundación de instituciones de caridad como efectivamente la Casa de Expósitos y la mejora del Real Hospital de San Juan de Letrán y finalmente la reforma de estudios de la Universidad de México es decir enseñar al que no sabe cuidar al enfermo aplicar las obras de misericordia en el ejercicio de la labor episcopal. Este papel es importante que el retrato que ustedes están viendo que es el famoso retrato del Prado lo muestra no como arzobispo de México sino ya como cardenal arzobispo primado de las Españas de Toledo entonces a ese nivel llegó la figura de Lorenzana y ese peso tiene toda esa generación de obispos novohispanos de los cuales alcalde forma parte una generación que amplió tanto el modelo eclesial y que lo reformó de tal manera oportunamente para su siglo que llevó a dos de sus miembros a los grandes espacios de las mitras no solamente novohispanas sino hispánicas Lorenzana insisto llegó a ser arzobispo primado de las Españas en Toledo y el otro personaje es Francisco Fabián y fueron que esta imagen no es la imagen de obispo de Puebla sino de arzobispo de Valencia que en la época era la tercera silla episcopal de las Españas primero Toledo después Sevilla y en tercer lugar Valencia entonces bueno y Santiago con ella de Francisco Fabián y Fuero el obispo de Puebla entre 65 y 72 muy amigo y también canónigo de Toledo antes de llegar con Lorenzana a Nueva España es famoso no tanto por la fundación de instituciones que en Puebla había legado ya la figura de Juan de Palafox desde la década de 1640 sino por el impulso a la reforma de las costumbres de la que hemos hablado sus providencias diocesanas siguen siendo ejemplo de la transformación radical del modelo de vida que planteaba para sus peligreses para sus sacerdotes y para sus religiosos y el modelo de transformación por excelencia pues es la reforma de costumbres de los conventos femeninos hoy por hoy cuando hablamos de reformas femeninas y el trabajo de Nuria Salazar lo demuestra de Rosalba Loreto pues pasa por el impulso que hizo Fabián y fuera el otro es para Antonio Alcalde que aprovecho las representaciones más contemporáneas pero bueno él no me amplío mucho más pero si lo vemos muchos de los elementos que va a diseñar en la ciudad de Guadalajara incluso la rectoría de la universidad la fundación de la casa de misericordia en la preocupación por la confesión la preocupación por la oración es parte de un proyecto común del episcopado y forma parte de los afanes de una época entonces si esto se viene reflejando desde Yucatán y encuentra su expresión más amplia en la llegada de Guadalajara tiene que ver también con el modelo eclesial que comparte Pedro Anselmo Sánchez de Tagle creo que ya hice mis 20 minutos entonces voy cerrando Pedro Anselmo Sánchez de Tagle en Michoacán que apenas alcanza a llegar al concilio provincial pero que además contribuye con una serie de reformas importantes en términos de la reorganización parroquial de Michoacán si algo distingue a Pedro Anselmo Sánchez de Tagle es la defensa de la disciplina eclesiástica y la reorganización de su territorio porque es importante insistir en la disciplina eclesiástica o porque insisto y esto viene a cuento a partir de la figura de Sánchez de Tagle porque la historiografía y todavía permanece a veces esa visión pues no solamente distorsionada sino a veces francamente injusta y de mala fe que hace ver a las figuras eclesiásticas prácticamente como funcionarios de la corona en efecto es una iglesia patronada y muchos de sus actores pues no solamente le deben el nombramiento al rey sino que lo asumen como un elemento de lealtad fundamental de su función eclesial pero no por ello consideran que la iglesia no tenga su propia jurisdicción su propia disciplina y su propia libertad por decirlo del modo en que ellos decían las libertades de la iglesia esa preocupación es fundamental y le da sentido a sus afanes eclesiásticos y si nosotros perdemos de vista esto entonces se vuelve muy complicado entender los procesos de la época en líneas generales pues y cierro fray Antonio pertenece a esta generación que destacó por sus afanes de reforma y de reforma eclesiástica es importantísimo y cobra una figura especial porque él mismo forma parte de un momento histórico en el cual el liderazgo episcopal y la figura del obispo se van a fortalecer llevando a la iglesia hacia un nuevo modelo eclesial que va a atravesar los últimos años del periodo nuevo hispano desafortunadamente seguimos teniendo una laguna en términos de investigación y por eso le ponía yo perspectivas también a la presentación porque a veces damos un salto enorme de Lorenzana y Fabián y Fuero hasta los obispos de la independencia y el trabajo que está haciendo el seminario contribuye a llenar este vacío por eso me parece tan importante realzar su labor porque estos afanes de reforma que se expresan a principios de la década de los setentas voy a decir una verdad de perogrullo pero viene a cuento evidentemente no saben que va a ocurrir la independencia cuarenta años después de modo que lo que hacen es plantear un proyecto de reforma en el seno de la monarquía católica y en el seno de la nueva España para la reforma de las costumbres y de la vida eclesial del reino que nosotros a doscientos años o doscientos cincuenta años si partimos de la independencia o de mil setecientos setenta sepamos qué pasó después es otra historia pero lo que nos exige el trabajo como historiadores es empezar a mirar cómo estos proyectos de mil setecientos setenta se plantean para la reforma novohispana entre mil setecientos setenta y mil ochentos veinte sin preocuparnos por la llegada de la independencia y esto es importante porque los obispos que van a aplicar las reformas que se plantean como proyectos van a llegar después por ejemplo después de la figura señera de Lorenzana los obispos que van a aplicar la reforma no son no es necesariamente el que se va muy pronto sino que va a ser el arzobispo Núñez de Aro y Peralta en Puebla después de Fabián y Fuero pues evidentemente va a ser el obispo Victoriano López Gonzalo que está muy ignorado pero que es quien asume el proyecto reformista y quien finalmente aplica esta transformación radical de las vidas eclesiásticas en sus periodos y al mismo tiempo después de la figura de Fray Antonio Alcalde pues la llegada del obispo Cabañas de nueva cuenta cuando no nos referimos precisamente a su llegada nos vamos a los años en que luchó contra la independencia o a la jura de Iturbide pero Cabañas es obispo de 1796 a 1808 estamos hablando de 12 años de labor episcopal si sigue por supuesto se sigue hasta el 24 pero estamos hablando de 12 años de labor episcopal ajeno a la insurgencia y nos hace falta estas investigaciones para ver cómo nos va a permitir mostrar si estoy equivocado o no si estas obras de misericordia realizadas por los mitrados planteadas como proyecto se expresan funcionalmente en la ciudad o no tengo para mí que sí y por eso cierro con la figura de la casa de misericordia de Guadalajara no finalmente es la expresión concreta espacial territorial visual y muy a la mano de estos proyectos eclesiales que son parte de una generación y también de la labor personal de un obispo como Fray Antonio Alcalde eso es lo que yo les quería compartir esta mañana y con eso cierro mi presentación muchas gracias muchas gracias doctor Rosas sin duda este trabajo también completa complementa mucho la sesión anterior que tuvimos con el maestro Edgar Llanes y bueno pues las preguntas y los comentarios que tengan los integrantes del seminario quienes nos acompañan presencialmente o virtualmente se puedan hacer hacia el final de la sesión y recordarles que cuentan no solo comente minutos y no puede ser hasta 30 y si usted quiere agregar algo más en la parte de comentarios algo que se haya quedado en el pintero lo puede hacer con mucho gusto doctor muchas gracias a continuación me permitiré presentar al doctor William Elis Plata Quesada de la Universidad Industrial de Santander de Colombia él nos presentará un trabajo titulado articulación social y ciclos de vida una lectura a la historia de los dominicos en Colombia el doctor Plata Quesada es doctor en historia arte y arqueología por la Universidad de Namur y la Universidad Católica de Lobaina México es profesor de historia en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga Colombia e investigador fundador de Sagrado Eclófano es un grupo de estudios sobre religión sociedad y política radicado en la Universidad Industrial de Santander algunas de sus publicaciones son vida y muerte de un convento dominicos y sociedad en Santa Fe de Bogotá siglos 16 al 19 el hecho religioso historia en perspectiva regional en coctoría también cuenta con la obra conventos dominicos que construyeron un país entonces bueno escuchamos al doctor William Elvis Plata Quesada bienvenido doctor hola bueno muchas gracias me escuchan bien si gracias gracias por la invitación y por este espacio de participar pues mis reflexiones sobre la historia de la iglesia en general y de la orden de la orden dominicana en particular en este seminario tan particular muchas gracias de verdad o sea chévere tener esa oportunidad menos mal perdón menos mal menos mal que existen estos medios que nos ayudan a tener pues a posibilitar este tipo de contactos que eran imposibles hace apenas unos añitos entonces muchas gracias bueno lo que yo les voy a presentar les voy a presentar espero comparto pantalla comparto comparto donde se comparten entre otros allá es una reflexión de mi tesis doctoral que realicé ya hace unos años sobre un poco yo hice la historia de un convento del convento principal de los dominicos en Bogotá un poco me inspiré en algo en la profesora Magdalena Vinces que está aquí creo que está aquí presente y bueno aquí en salud como yo me vi con ella hace como 10 años en Bogotá bueno y me inspiré un poco en algunos aspectos en lo que ella hizo e hice una historia desde el convento mirar la sociedad un poco mirar la transformación social y la transformación también en la en la orden a través de la relación religión y sociedad y bueno y esa fue mi tesis y a partir de ahí generó una reflexión que es la que quiero mostrar hoy o sea es como una reflexión general sobre sobre lo que yo llamo lo que yo llamo eso articulación social y ciclo de vida es decir también me inspiré un poco en que es un un psicólogo teólogo jesuita belga perdón francés que trabajó que trabajó ese tema en la época del posconcilio que hablaba mucho de la de que las otras religiosas tienen una una unos ciclos de vida o sea de nacimiento crecimiento muerte y renacimiento en función de la en función de cómo se articulan en la sociedad entonces es un poco como una una expresión general entonces una lectura general de la historia de los dominicos desde el 16 al 19 que lo que quiero mostrar yo trabajé con los dominicos varios años y fui el archivero de ellos en Bogotá y aprendí mucho entonces digamos que que esa también por eso voy a hacer esa tesis estos son dos de dos de mis libros bueno es el mismo libro en dos ediciones en realidad vida y muerte de un convento que es la hora inicial esta es esta son este mapa es la presencia dominicana lo que hoy es Nueva Granada y Venezuela bueno la provincia de la Nueva Granada la provincia de San Antonino que tenía algo de Venezuela y los 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 conventos pues los rojos son los conventos fundados en el siglo dieciséis los azulitos son los conventos fundados en el siglo diecisiete los mayores son los conventos en triángulo y los menores son los conventos en círculo había en realidad conventos mayores eran cuatro que era Santa Fe de Bogotá que era Tunja que era Cartagena y Popayán aunque Popayán pertenecía a la provincia de Quito pero igual lo incluyo acá Mérida que ustedes ven aquí en el extremo sí pertenecía a la provincia de Nueva Granada de San Antonino se llamaba así provincia de San Antonino eso es un poco como se dieron cuenta los muñecos se establecieron en el Caribe fundamentalmente y en todo el mundo andino en el mundo andino que fue la zona colonizada por los españoles en ese momento fundamentalmente este es una reproducción de lo que fue el convento máximo el convento de Bogotá de Santa Fe y ya no existe que fue destruido en 1938 pero digamos logramos hacer una reconstrucción tridimensional con arquitectos y esa es como la 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 reconstrucción actual aquí hay una foto de como en 1910 de cuando yo estaba pues en manos del gobierno porque como pasó como en toda América Latina los conventos los expropió el gobierno y solo dejaron algunas iglesias bueno esta iglesia sí estuvo en manos de los dominicos pero fue también destruida en el 45 porque ya estaba cayendo bueno este es otro convento que tuvieron ellos importantes de Cartagena el convento de San José de Cartagena pues conocido como Santo Domingo también que hoy día pues está en manos de una corporación española bueno pero está en pie este es el convento de Tunja que pertenece el claustro pertenece a la policía ahí todavía funciona la policía pero la iglesia sí es de los de la orden que está acá esta es la capilla de Nuestra Señora del Rosario que fue una de las cosas que se puso a escribir en la historia de ese convento de Tunja así barroco pues así dorado al estilo entonces bueno es muy bonito y esta es la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá que es que es el santuario mariano por pues el principal santuario mariano de Colombia y que es que pertenece a los domínicos desde 1636 hasta el presente y que ahí pues lo siguen manteniendo y que todavía tiene su convento y tal bueno pero es es el santuario digamos la hora principal y es que está en honor de la Virgen de Chiquinquirá que fue una Virgen no de aparición sino de renovación un cuadro que pintaron y que después se borró y que se se renovó milagrosamente bueno esa es un poco la historia y ahí está el santuario y digamos la otra gran obra de ellos acá pues es la Universidad de Santo Tomás que fue pues creada pues como en el estudio conventual en 1580 y que después bueno funcionó ante toda la colonia fue fue cerrada por los por las autoridades republicanas de 1820 y pico y después reabierta en el 50 vuelta a cerrar en el 63 y volvió a ser reabierta a mediados del siglo 20 y bueno y es una ciudad una de las universidades principales de la Iglesia Católica en Colombia de Santo Tomás que ustedes ya la conocen y me contaron entonces es un poco para mostrarles lo que yo quiero pues con esa historia larga pues yo quiero ver un poco yo quería ver la orden dominicana en su dimensión social y en su dimensión religiosa o sea normalmente cuando se mira la historia de la Iglesia pues sobre todo en los últimos años o siempre o se mira desde adentro o se mira desde afuera ¿no? la la visión desde adentro pues tiene privilegiado lo teológico tiende a ser muy apologética y se centra poco en esa interrelación social y digamos y las investigaciones recientes digamos de los últimos 40 años pues se centran mucho en los aspectos políticos sociales y escudían esa dimensión interna la dimensión teológica o la dimensión religiosa diríamos entonces y yo consideraba que la orden tiene que ser pues es una es una comunión religiosa pues tiene que ser tiene que mirarse de esa doble en esa doble manera y eso es lo que yo hice la pregunta era ¿en qué medida y aspectos la orden dominicana influyó en la sociedad ¿cierto? y de qué manera la orden dominicana fue influenciada por la sociedad ¿sí? o sea ¿cómo influyó y cómo fue influenciada? y bueno y aquí están un poco los teóricos que yo les contaba en la dimensión social entonces vamos a hablar de la dimensión social ¿no? o sea como la primera cara o sea la influencia de los dominicos hacia afuera ¿qué influencia tuvo? entonces bueno ellos llegan en la época de la conquista a evangelizar indígenas como en todas partes ¿no? la historia es común en toda América llegan en el siglo XVI y ahí fundan los principales conventos los conventos eran inicialmente pues para evangelizar y debían ser lugares de formación de los frailes para ser evangelizadores van a tomar una actitud de defensa del indígena de la predicación pacífica del evangelio sobre todo en los primeros 30 años más o menos 40 años digamos que la evangelización la presencia dominicana que llega aquí comienza en 1521 pues con una presencia fallida en la costa después en 1528 ya de manera presente en la costa caribe y va y los grandes conventos son fundados en el 39 en el 51 los grandes conventos y digamos que la idea y en una zona pues muy importante ya va a mostrar que es el altiplano condebollacense se van a desarrollar mucho hay gran cantidad de indígenas entonces ahí van a tener mucha presencia y la idea es un poco eso evangelizar a los indígenas la historia ya la conocemos es común la idea era pues van a estar muy influenciados por las casas vienen de los mismos lugares que vienen en todas partes de Salamanca o sea hay toda esa influencia de la escuela de Salamanca y van a se van a enfrentar a los encomenderos finalmente ya a partir de la segunda y tercera generación ya son criollos porque aquí en la nueva granada hay una criollización relativamente rápida y ya los criollos ya no les va a interesar a los indígenas entonces ya comienza como eso a perderse hay un conflicto con los encomenderos obviamente con las autoridades civiles y con las eclesiásticas sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI pero esa confrontación se va como les contaba ya en la segunda y tercera generación de frailes que ya comienzan a ser criollos comienza a perderse esa posición por los indígenas y ya se comienza a generar una alianza simbiótica con los criollos es decir básicamente que es definida por María Izquierdo López María Izquierdo y Joaquín López como una forma de reciprocidad simétrica e interpersonal entre agentes por el hecho de poseer un estatus social similar que intercambian recursos con el objeto de conservar o mejorar sus posiciones económicas y políticas estamos hablando de yo le doy tú me das y aquí construimos el mismo modelo digamos que eso es una tesis pues un poco para entender cómo fue que se desarrolla la sociedad de cristiandad colonial que es una relación simbiótica entre iglesia y Estado entre iglesias y razes sociales entre iglesias y todos los sectores esta es un poco las doctrinas que estaban a cargo los dominicos en el altiplano de ese convento solamente el convento de Bogotá esto es altiplano o sea que esto es montaña alta dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar esto va hasta el norte y estos eran los conventos que estaban a cargo de ellos perdón las doctrinas perdón las doctrinas de indios que estaban a cargo de ese convento que eran dieciséis frailes inicialmente o sea y en el centro del país un siglo más tarde o sea menos de un siglo ya no tenían sino estos ya se han secularizado muchas de las doctrinas se han venido perdiendo en mil seiscientos de treinta y seis ya no quedaban sino estas entonces hay una digamos que el rol evangelizador de indígenas se va perdiendo ya para el siglo diecisiete y se van centrando más en un papel más digamos de administrador religioso administrador religioso de los sectores criollos y mestizos fundamentalmente esto es el plano de Santa Fe de Bogotá en el siglo dieciocho y estos eran los conventos que quedaban en lo que se llamaría la calle real ¿no? esta es la actual plaza de Bolívar la plaza principal la plaza la plaza principal aquí queda la catedral y aquí pueden ver pues que el convento de los domínicos que es el seis el seis pues quedaba a dos cuadrinas ¿no? o sea esto también esa distribución geográfica habla mucho de la influencia que tenía y del poder ¿no? el siete obviamente son los jesuditas más cerca todavía del poder al lado a pesar de que llegaron después los jesuditas llegaron a finales del siglo dieciséis ¿no? y sin embargo pues el nueve son el ocho San Agustín los Agustín están más lejitos están por allá detrás de una quebrada o sea ya ya se las afueras los san franciscanos estaban en el cuatro o sea aquí un poco también al otro lado digamos que esas dos quebradas como que trazaban los límites norte y sur de la primigenia ciudad hacia afuera entonces esa distribución especial es muy importante para darse una cuenta pues un poco como los roles que estaban jugando ¿no? y el poder que iban teniendo obviamente los conventos de Munha estaban por allá arriba y por aquí abajo ¿no? o sea estaban mucho más lejos eso bueno el 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 asunto es que bueno los domínicos fueron las principales comunidades después de los franciscanos en número pero no eran tan numerosas como en otras partes ¿no? o sea nunca nunca fue en Nueva Granada pues en una comunidad nunca fueron las comunidades religiosas muy numerosas ni el que era muy numeroso ¿no? uno lee por ejemplo lo que había en España y en España pues estaban hablando de 10.000 religiosos para esa época ¿no? aquí creo que no llegaban ni a 800 creo o sea era una cosa o 700 mucho ni a mil en general era era una cosa pues muy muy no muy grande en todo el nuevo reino de Granada sin embargo estamos hablando de la época de mayor expansión o sea donde más religiosos hubo que es 1772 justo cuando las reformas borbónicas comienzan a a implementarse en materia eclesiástica sobre todo con el tema de los religiosos ¿no? que para esa época es el concilio no granadino y para esa época es la las visitas y demás entonces digamos que era 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 digamos la segunda orden en términos de 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 religiosos ya los jesuitas habían ido entonces ellos se van van a dejar se van a para influir socialmente pues obviamente los indígenas están desapareciendo se está generando un amplio mestizaje y la conexión se va a hacer con los mestizos pero sobre todo con los criollos fundamentalmente y el vehículo de 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 conexión con ellos va a ser las corporaciones religiosas o sea las cofradías las hermandades los beateros la tercera orden las 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 capellanías que ya todos sabemos la economía de salvación y eso generan lazos de fraternidad de cohesión como grupo de acercamiento de las familias criollas a los conventos obviamente son ellas que proporcionan a los frailes van a permitir la reproducción de los conventos y van a y van a y van a también a generar que en los conventos se genere la misma estructura social o sea la misma estructura jerárquica que estaba afuera se genera dentro entonces las familias más poderosas tienen los priores y a los provinciales y a los maestros y a los doctores y las y las familias menos poderosas pues los frailes no van a avanzar mucho etcétera bueno eso digamos que la jerarquía va a ser se va a reproducir y va a haber una conexión tan fuerte pues que un historiador habla de la de que de la nueva granada como la república de los compadres es decir los es el priore es hermano del del cabildo catedralicio es primo de la priora del convento de monjas etcétera etcétera maneja en redes y que eso maneja pues una un clientelismo que permaneció en el tiempo y que permanece de alguna manera pero ya no de esa manera por supuesto otra otra otro instrumento importante fue el colegio universidad santo tomás que va a ser el formador de un escolasticismo que va a apoyar la ideología que sostiene el régimen todo el tema de la fidelidad a la corona y demás y el orden social vigente y que digamos que ese poder se maneja a través de los títulos universitarios que van a competir con los jesuitas solamente ellos dos pueden obtener títulos dar títulos y después de la salida de los jesuitas se van a quedar los dominicos con el privilegio de dar los títulos universitarios hasta que ya el gobierno republicano se los quita pues por en su reforma ese modelo exitoso de alianza con las élites muy exitoso pues va a empezar a entrar en crisis a pesar de que generó muchos conflictos y rupturas y choques y cosas escandalosas en el siglo XVII no es en ese siglo que entra en crisis es en el siglo XVIII y la que promueve esa crisis son las reformas borbónicas que van a mostrar o van a se van a digamos a beneficiar más bien o se van a mostrar como una lucha entre las autoridades locales sobre todo las autoridades virreinales y la orden por el control del sistema educativo van a intentar quitar la universidad los dominicos no se van a dejar van a entrar en un pleito y lo van a ganar los dominicos pero ambos pierden porque ni se funda la universidad real que querían fundar ni la universidad de santo tomás se crece entonces va a quedar ahí con una universidad débil que después va a aprovechar la autoridad republicana cuando llegue la independencia para quitarse la escolástica pues se pone al servicio de la crítica al régimen es muy interesante después de haber sido para la defensa del régimen comienza a ser usada para la crítica sobre todo se van a apropiar un poco de la crítica que habían hecho los jesuitas del poder real y del absolutismo real y van a empezar de una manera un poco soterrada por debajo sobre todo algunos frailes no como se llamaría no oficialmente hacer críticas al régimen utilizando la misma escolástica del siglo XVI la misma escolástica que cuestionaba la invasión de un país por otro que cuestionaba el poder el absolutismo real del poder el absolutismo del poder etcétera etcétera y las corporaciones religiosas comienzan a mostrar signos de fatiga sobre todo hay muchas cafellanías hay muchas obras frías pero con poquita plata o sea con poquito dinero o sea ya cada vez hay muchas pero poquitos entonces ya no hay tanto apoyo económico a los conventos y comienza la deslegitimación ideológica de la orden dominicana a raíz de ese conflicto con las autoridades llegan los ilustrados llegan estos funcionarios que comienzan a discutirle a los dominicos pues varios de lo que sobre todo ciertos elementos ciertas pues propuestas proposiciones concepciones de mundo y de vida y comienza a haber ese choque y ese conflicto por el control de la universidad va a generar en la deslegitimación ideológica de la OPE y de todas las comunidades religiosas que eso es lo que va a llevar al siglo XIX a la crisis pues que lo lleva la estructura rentista de los conventos decae también se va comienza a dar cuenta ellos no se han dado cuenta o sea lo interesante es que la crisis comienza sin que ellos todavía no hablen de crisis pero ya comienza a entrar menos gente comienza a haber menos dinero comienza a haber a ver un progresivo alejamiento de las celdas ¿no? de la comunidad religiosa y estamos hablando de 1770 1780 no estamos hablando de todavía independencia desde el siglo XIX entonces es interesante cómo comienza a ponerse ya a desquebrajarse ese modelo que tenían y aquí ya uno comienza a darse cuenta las rentas del convento es el convento de Bogotá las rentas comienzan a bajar a bajar a bajar a bajar están pesos ¿no? hasta hasta que hasta poco a poco el promedio de rentas a pesar de que tenían propiedades y todo pero ya no tenían nuevas propiedades estas eran las haciendas que tenía el convento hasta hasta 1759 las haciendas ¿no? que tenía pues propiedades no es que el círculo no es que sea el tamaño de la hacienda las haciendas eran mucho más grandes pero estamos hablando de que tenían una o dos o sea aquí tenían cuatro en este lugar tenía tres en este lugar una y una y una ¿no? esas son las haciendas solamente de ese convento y ya para 1842 que es un cien años después ya no tenían sino esta o sea las habían perdido y todavía no ha habido el proceso de desamortización de bienes ¿no? todavía no pero ya ya se habían ido perdiendo el desplome de ese modelo que llamo modelo de alianza a pesar se da en el siglo XIX los frailes van a apoyar el proceso emancipador y de organización de la república en su mayoría sobre todo los de Bogotá sí digamos los que van a ser realistas son los de Cartagena de Santa Marta fundamentalmente y del sur del país que están que no van a apoyar la independencia Pasto Popayán esa región que era más de la provincia de Quito los del centro sí los del este los del oriente el país sí y se van a vincular van a apoyar muchos de ellos van a apoyar inclusive se van a vincular las nuevas corporaciones como la sociedad bíblica protestante van a ser miembros fundadores de la masonería que era todo la moda pues lo nuevo cosas nuevas que estaban poniéndose y el y el y pero el nuevo estado va a mantener las políticas del régimen borbónico o sea va a mantener el va a mantener el patronato regio bueno ya no es regio patronato republicano y va y va y va a seguir con los ataques un poco de quitarles el poder que tenían o sea lo va va a hacer una campaña difamatoria contra los comentarios a través de la prensa les van a ventilar todos los conflictos que tenían para que las élites no fueran no nos hicieron frailes van a expropiar los conventos menores de menos de ocho frailes y van a también a a esto a a también a a poner reglas como el límite de edad para profesar un límite muy alto veintiún años veinti qué veinticuatro años veinticinco años que será mucho para poder profesar y eso hace que la gente deje de ir de ingresar a los conventos es bueno esto es un cuadro un cuadro de que los dominicos sí se involucraron un poco y la y el clero pues se involucró en la en tema de la independencia son los delitos que fueron imputados a muchos de ellos y que fueron procesados bueno este es este es un ejemplo de uno de los frailes que llegó a ser ni más ni menos que capellán general de las tropas de Simón Bolívar y era un fraile nunca se quitaba el hábito como se dan cuenta y bueno y esto era un misionero en el Casanare y así como él hubo varios que llegaron no solamente a participar de manera como se llamaría como en apoyo sino que llegaron a participar en el ejército con su espada y tal sobre él hay varias leyendas varias historias y todo ese es el caso de esos ellos estaban acá ellos apoyaron estas misiones de por acá que eran de los jesuitos se le otorgaron a los dominicos y ellos aquí van a participar en lo que llama la campaña libertadora que parte de Venezuela y que llega a la nueva Granada y que va a tener como este lugar como zona de reclutamiento son los llanos orientales una zona donde el estado virreinal nunca tuvo control porque son zonas pues muy lejanas calientes malsanas en esa época el que estaba por ahí era porque tenía tenía salud de ayer ahí fue digamos que ellos también participan digamos que el pago del estado fue pues fue un poco esa fue seguir con las políticas borbónicas se va a generar un nuevo proyecto de ellos en ese siglo 19 los dominicos van a intentar recomponerse ya metiéndose en la disputa entre los partidos políticos liberal y conservador van a apoyarse el proyecto de romanización de la iglesia va a buscar reposicionarse pero el proceso es frenado con el embate liberal en la década de 1860 que produjo la extinción de las comunidades religiosas y la expropiación de sus bienes y ahí se acaban los dominicos como corporación hasta 1919 cuando son otra vez perdón 11 cuando son otra vez restaurados y bueno y ya fue otra época otro momento otra cosa de ese reposicionamiento no voy a hablar porque fue muy difícil quiero quedar con el 19 y es como lo que está acá bueno ellos se vuelven otra vez a parar pero ya de otra manera ya no como con ese modelo de alianza ahora en la dimensión religiosa también cómo afectó esa esa alianza con las élites eso que yo llamo ese modelo de alianza con las élites a ellos ¿no? entonces volvemos otra vez al siglo XVI ellos llegan a la nueva Granada producto de una iniciativa carismática fruto de un proceso deformista que hace una crisis ¿no? la crisis de la bajada media o sea ellos no llegan porque sí ellos llegan porque son los que tenían que venir es decir tenían las ganas de venir ¿no? una pregunta que yo siempre me hice ¿por qué no vinieron las órdenes de caballería ¿no? que eran las que habían hecho la reconquista de España ¿no? porque estaban en crisis en cambio las órdenes medicantes eran las que estaban las que se habían reformado entonces ellas son las que se vinieron inicialmente por su propia iniciativa por lo menos así llegan acá y es un ideal utópico muy propio de la baja de digamos del 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 renacimiento que todos conocemos ese ideal ese ideal inicial utópico se va debilitando y afloran iniciativas pragmáticas ¿no? el espíritu se enfría llega la quietud ¿no? ya pues digamos se adaptan a la situación y eso es quietud bueno ¿cuál va a ser los signos de la crisis futura? pues que las actividades se van languideciendo se dedican al culto básicamente a ganarse su dinero y cosas de esas a administrar capellanías a administrar capellanías y obras pías que eso era bastante largo ya eso dedicaba mucho tiempo a predicar por aquí y por allá pero a ganarse la práctica pero no el y eso también se va generando que la población de los frailes se va estancando en el siglo XVIII se extiende la expansión de conventos ya en el siglo XVII y ya no se funda ningún convento en el XVIII antes de que llegue la prohibición de fundar conventos ya no estaban fundando nada entonces ya ya desde final del siglo XVII están están quietos están quietos hay un excesivo interés por los asuntos económicos no es el 80% de la documentación que hay en los archivos y cualquiera que haya investigado sobre orden religiosa se da cuenta es sobre cosas económicas no 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 que hoy día no le interesan a muchos o sea el historiador de ahora dice bueno sí pero pero quiero ver otras cosas no eso es interesante están muy interesados en los temas económicos los intereses mundanos y esos signos van a permanecer en un estado latente por mucho tiempo hasta que llegue la crisis aquí está la evolución la evolución demográfica de la provincia de los dominicos de Colombia de San Antonino en ese momento nuevo reino de Granada 1567 comienzan más o menos el pico lo consiguen hacia mediados del siglo XVIII y aquí se estabiliza y aquí comienzan a bajarse o sea los frailes comienzan a disminuir desde 1763 estos son los conventos de Santa Fe este es el convento de Túnez el convento de Cartagena todos están ya perdiendo gente desde la década del 70 van a tener un segundo momento de expansión misionera con las misiones que les dejan los jesuitas en los llanos pero ellos no están preparados para administrarlas ya no tienen digamos el espíritu además los llanos orientales es una zona difícil que yo les contaba no es el altiplano no era en ese momento buenas tierras o sea el que se iba para allá es enfermar de paludismo o de fiebre amarilla una cosa así entonces era era una zona difícil y ellos esas misiones las van a se van a ir reduciendo drásticamente en cuestión de 10 15 años quedan algunos pero se reduce la crisis se detiene durante un tiempo gracias a unas reformas que se hacen las reformas borbónicas en en la década del 70 del siglo 18 pero ya unos conventos ya se van entrando en decadencia absoluta imparable como el de Cartagena que se pierde desde el comienzo del siglo XIX los conventillos ya pierden su razón de ser que ya habían sido fundados como lugares de enclaves para la evangelización ya no sirven porque no generan recursos también se van perdiendo se da la reforma de los conventos la visita de reforma a los conventos que se da en el siglo XVIII a diferencia de lo que pasó en otros contextos como no sé Nueva España diríamos la reforma borbónica en materia eclesiástica Nueva Granada fueron un fracaso y sobre todo las reformas en materia a las comunidades religiosas ninguna funcionó porque hubo una oposición fuerte a esas reformas la Universidad Santo Tomás entra en crisis ya les conté con el conflicto con las autoridades locales y la independencia genera un remesón interno los problemas internos quedan en evidencia los frayles se dividen y politizan unos conservadores otros liberales muchos se salen hay una desbandada después de la independencia pero muchísimos digamos que se reducen los conventos un 50-60% se vuelven se entran en el clero secular cero vocaciones se finaliza se defiende muchos conventos y finalmente una autoridad externa al grupo aplica la eutanasia es decir ya algo que están muriendo le dejan cristiana sepultura que es lo que pasa en la década del 60 eso es un poco estos son los conventos oprimidos entre 1821 y 1834 todos los que todos los que están en amarillo fueron los conventos que el estado republicano suprime pero es que ya no había sino 6, 3, 2 frayles ahí en esos conventos habían muy pocos y los que están en robo fueron suprimidos en 1834 solo sobreviven 2 hasta 1861 que es cuando ya el nuevo embate liberal el de Mostimó Tomás Cipriano en Mosquera hace la supresión de todas las órdenes religiosas en el siglo XIX después de 1835 comienza a haber un reposicionamiento que yo les contaba intento de volver a empezar pero digamos que esa reconstrucción fue frenada en seco en la década del 60 aquí está el índice de crecimiento poblacional también para mostrarlo a largo plazo que va creciendo aquí se estaba digamos que 749 lo máximo y aquí pues estos son números rojos hasta 1832 que vuelve otra vez a empezar a crecer y se estaban logrando otra vez las cifras de mediados del siglo XVIII cuando pero cuando el convento es suprimido que no es solamente los dominicos a todo el clero le pasó lo mismo estos son clero secular está clero secular está en verde clero regular está en rojo y las monjas están en negro ¿no? esto es solamente Bogotá pues a todos todos están en decadencia y hay un un reposicionamiento menos el clero regular en general ya bueno hasta aquí hasta aquí voy hasta aquí voy no voy a hablar de la tercera del renacimiento creo que que es que es el el del siglo XIX el del siglo XX ¿no? entonces lo que yo quise lo que yo quise ver era que si había un ciclo ¿no? entonces la hipótesis era que normalmente de esas crisis las comunidades religiosas el 90% dice hosti no no se paran o sea después de de ese de esa crisis se acaban ¿no? cuando termina esa crisis salvo las comunidades que tienen un carisma demasiado amplio ¿no? y de esas y de esas crisis se han parado jesuitas se han parado dominicos se han parado franciscanos se han parado augustinos porque tiene ese tipo de carisma ¿no? pero el 90% de las comunidades se han extinguido ¿no? que es lo que a veces la gente como que no sabe mucho y eso es importante y vuelve otra vez a empezar y entonces se regenera se hacen unas nuevas relaciones con la sociedad es decir ¿cuáles son? se hace una nueva digamos sí se establece un nuevo proyecto social religioso cultural que hace que sea atractivo que sea atractivo porque si no es atractivo no entra gente y no pueden reposicionarse eso es un poco lo que yo quería ver ¿no? esa doble dimensión ¿no? por una parte cómo influyen afuera y cómo eso que está afuera influye dentro de ellos digamos quería tener esa 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 es un poco esa mirada desde dentro también bueno esa es como la tesis como la hipótesis que tengo la hipótesis de los ciclos de los ciclos de vida y bueno que quiero como desarrollar un poco más y ampliarla después muchas gracias por por esta oportunidad pues creo no sé creo que con el tiempo que era muchas gracias doctor William Plata la verdad muy enriquecedor escucharlo porque creo que todos tenemos ya una cierta información y un bagaje sobre lo que acontecia en la orden de aplicadores pues en la nueva España en la nueva Galicia y la verdad es que si nos complementa mucho nos permite hacer contrastes nos permite hacer comparaciones de los fenómenos en torno a los dominicos en nuestra América muchas gracias doctor bueno creo que habrá mucha mucha actividad habrá muchas preguntas quisiera a ver si está conectada la doctora Magdalena que está citada por ahí en algún momento saludarla doctor si padre Tomás hija quiere tomar la palabra ay pues sí pero voy a secuestrar el micrófono porque fue una ascensión una una ascensión maravillosa de principio a fin lo que don Sergio Rosas nos ofreció desde el campo del episcopado en México en el siglo dieciocho y específicamente en la segunda mitad del siglo dieciocho lo que nuestra amiga común Marta Eugenia García Ugarte nos ofreció en los dos volúmenes de ilustración católica ministerio episcopal y episcopal en México mil setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos veintinueve en 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 donde desde luego hay un capítulo dedicado a nuestro rey Antonio alcalde pero con esta visión que nos permite recurre recordar institucionalmente hablando la iglesia tenía todavía hasta el ocaso de la hegemonía del trono español en esta parte del mundo educación y acción social salud pública asistencialismo ¿no? digamos que la explicación que había para el diezmo desde el episcopado era que le tocaba atender estos dos capítulos y entonces las reformas borbónicas no tenían más remedio que insuflar los mismos recursos y la misma apuesta al clero diocesano pero ya a desdén o a despecho del clero regular una involución interesante esta de los de las reformas borbónicas y bueno para nuestro ejemplo fray Antonio alcalde que por un lado es dominico y por y vive los votos de pobreza y de transparencia hasta las últimas consecuencias y por otro es obispo y obispo del paradigma de los soberanos españoles con este postulado y entonces mantenerse fiel a al altar y al trono pues es en su caso algo así como portentoso como prodigioso y escuchar al doctor Williams con la ponencia en torno a lo que pasó en Colombia en el contexto de la nueva Granada de la orden de predicadores desde siempre desde su ocaso hasta su reclutamiento es grandísimo porque no olvidemos que fray Antonio alcalde obispo perdón fray Antonio alcalde dominico es obispo en Cartagena hasta Cartagena de Indias hasta Cartagena de Indias es un fraile entonces él sale de Cartagena de Indias a su primera Amitra la de Yucatán y luego la de Guadalajara y entonces hay ese engarce curioso con Colombia o con el virreinato de la de la nueva Granada más bien con el reino de la nueva Granada y luego lo que lo que acaezca acá mismo en la nueva España desde ese espejo y de esas circunstancias que la maestra Ruiz Anguiano tanto estudiado y los movimientos pendulares de la orden de predicadores y su participación en el siglo dieciséis y estas variantes del diecisiete y del dieciocho y aún del diecinueve y lo que aún sigue vivo y retoña y se mantiene digo que es en este caso la Universidad de Santo Tomás de Bogotá si estamos así como buscando ecos y paradigmas y espejos y reflejos yo me quedaría con esos dos atributos el culto a Nuestra Señora de Chiquinquirá y la universidad pontificia de Santo Tomás de Bogotá así que pues una una yo estoy haciendo sin que nadie me lo hubiera pedido una síntesis de 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 estas dos ponencias muy muy importantes porque unen estos ejes transversales desde la cultura en América hispana y desde estas dos forjas que según mis cuentas serían los paradigmas que en el siglo 13 empujaron a la búsqueda de la santa pobreza o de las órdenes mendicantes como fundamento y desde los contenidos que tuvieron franciscanos y dominicos aquí nos interesan los dominicos que eligen una propuesta que ancla al evangelio con el conocimiento humano con la sabiduría con la razón con las perspectivas de un método y sin sin olvidar pues el el compromiso evangélico entonces a don Sergio le preguntaría lo que él ha capitalizado del episcopado desde del episcopado en la nueva España en el siglo 18 desde el hábito de la orden de predicadores así como en un enfoque sumario y a don William desde lo que el legado de la orden de predicadores me interesó infinitamente el 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 planteamiento que usted hace de la diferencia de los dominicos del siglo 16 comprometidos con la defensa del indio de los que vienen luego cuando ya son dominicos nativos y que se alejan de eso y que se colocan en que digamos en un establishment de decimos nosotros criollismo no me parece el término más feliz pero desde ese planteamiento digamos los dominicos y su compromiso social con el 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 pueblo llano y desde la razón esos son mis mis dos planteamientos para cada uno y adelante doctor perfecto este no muchas gracias padre por la atención que prestó y ya como dijo usted mismo ha hecho una síntesis magnífica de la mesa le agradezco a ver si estoy entendiendo su pregunta si no me corrige con toda confianza yo creo que precisamente lo que señaló el doctor William Elvis que lo felicito mucho fue magnífica la propuesta general que nos hace esta tarde es precisamente un poco en el sentido mismo que alcalde va a retomar como obispo es decir hay una serie de preocupaciones domínicas que atraviesan la figura de fray Antonio y que le hacen que él pueda tener un aporte al propio episcopado nuevo hispano en 20 minutos a veces uno puede obviar muchas cosas pero no hay que olvidar que el fray Antonio alcalde no se suma sin más a los afanes de Lorenzana sino que incluso llega a haber cierto conflicto en términos de la atención pastoral y Lorenzana quiere que sea absoluta mediada por los seglares y que fray Antonio alcalde va a decir siempre que también los regulares pueden aportar en esa tarea y que creo que eso tiene que ver y me queda más claro con lo que señala ahora también con la labor social que los fray estuvieron en el en la nueva granada en el 17 y 18 que es la tradición de donde viene fray Antonio alcalde me hizo pensar también don Tomás en fray Antonio de Monroy e Ijar que es el único criollo que llega a arzobispo en España y que fue general de la orden que aunque apenas roza el siglo 18 porque muere en 1714 1715 él también aporta una serie de elementos dominicanos a su labor episcopal y entre ellos está la preocupación por el cuidado del bien común y toda la filosofía atomista yo creo que que ese aspecto hay que seguir explorándolo en fray Antonio alcalde la perspectiva atomista que sin duda tiene y que no hemos reparado pero que o sea sí o sí lo conoce punto como conocen las discusiones de Valladolid y demás y que creo que si hacemos una lectura de la obra de fray Antonio desde su esencia y desde su ser dominico pues creo que vamos a tener algunas sorpresas interesantes entonces en ese sentido creo que lo que aportó el doctor Plata pues nos plantea un reto para seguir complejizando la figura de fray Antonio y en general de los del episcopado que pudo de dominico que llegó a las mitras de nueva España no son muchos pero son muy interesantes bien no si entendí bien la pregunta del padre Tomás es es si como se dio ese cambio entre esa evangelización o ese carisma evangelizador a llegar a otra cosa y eso fue uno de los descubrimientos que hice pero que no es un descubrimiento en realidad lo que pasa era que no se trabaja mucho cuando yo leía toda la bibliografía sobre los dominicos la historia siempre se habla de la primera generación siempre se habla de Bartolomé de las casas se habla de los primeros de ellos y los indígenas y tal y después como que desaparece y ya ahí se acabó ahí se acabó la colonia y esto y bueno la siguiente está pasando la reforma por fónica no bueno y el 16 y finales del 16 y el 17 entonces lo que encuentro es que la criolización precisamente es la que va a generar generar bueno la criolización por un lado pero también la progresiva desaparición de los indígenas y el mestizaje va a llevar a que los religiosos los frayles yo puedo extrapolar todas las órdenes van a alejarse de su labor evangelizadora pues que es por los cuales son reconocidos y por los cuales se saca mucho pecho y se van a y se van a simplemente articular a la sociedad a la sociedad colonial vertical estructurada como estaban que era que era que le daba réditos y ganancias es decir ahí había una serie de cosas que ganar articulándose los criollos pero además no se hizo a propósito es que fue inevitable es decir el mismo éxito de ellos hizo que todos los criollos pues ustedes saben no había mucho para una familia de los descendientes de los conquistadores pues una de las opciones de vida de los hijos era ser religioso entonces ellos van a entrar a los órdenes y al entrar a las órdenes va a ser que las órdenes pues se van a liar es con la clase dirigente no van a no van a estar al servicio pues de los excluidos de los pobres y demás pues y no van a volver a ver ni Antonio de Montesinos ni Bartolomé de las Casas ni gente así porque nadie se va a poner a pelear con el que le da a comer es decir eso es inevitable entonces se van a ir haciendo y obviamente se van a articular que es al servicio de las castes criollas y administrar un poco la religiosidad popular que es lo que lo que hoy llamamos religiosidad popular o sea esta religiosidad barroca de las imágenes de las procesiones que genera pues y administrar cofradías y administrar capellanías y todo eso ¿no? y ahí y ahí se les va el tiempo ¿no? y bueno y los que eran más inteligentes o más estudiados pues estaba la universidad y ahí pues daban clase y eso ¿no? pero básicamente a eso se les fue el tiempo no más digamos que no quiere decir que no tengan misiones con los indígenas si lo sigue habiendo hay unas pequeñas misiones por allá en los llanos pero las misiones van a mandar a los más desobedientes a las misiones van a mandar a los que se portan mal las misiones no van a mandar a los mejores ¿no? es más si llegaban españoles es muy interesante cuando llegaban españoles así como muy que molestaban mucho en el siglo XVIII porque ya en el siglo XVIII era mayoría a los criollos entonces cuando llegaban los españoles a los españoles los mandaban para las misiones ¿no? de castigo sí va para allá ¿no? pero aquí no me venga a molestar eso es muy interesante eso es muy interesante estudiarlo ¿no? entonces y la y a la prueba es que los que estaban en las misiones allá estaban en misiones cuando vino la independencia y ellos son los que más o menos que eran eran frailes muy como rebeldes que estaban ahí pues se van a meter con las tropas porque tienen mucho que ganar apoyando a las tropas de independencia o sea porque no estaban en el poder estaban en la frontera y en la frontera pues usted apoya al que le va a dar ganancia y por eso usted va vamos a ver varios frailes no solamente predicando porque se va a predicar sino pues involucrados en las tropas involucrados y no de dirigiendo o sea como capellanes ¿no? eso es muy y ayudando a reclutar porque ellos eran los que conocían a los indígenas son otro tipo de indígenas son indígenas esos indígenas que resistieron en la conquista y que se mantuvieron en esta zona pues porque nadie iba por allá y que los jesuitas intentaron evangelizar pero como los expulsan entonces son las zonas de medicantes las que van a continuar con malos con pues con no muy buenos resultados pero va a ser que ellos por ejemplo hagan eso esa labor de reclutamiento de tropas ¿no? que va a ser muy importante para la guerra la guerra después de la que va a emprender Semos Bolívar con la corona como ves con las tropas de España sobre todo ya después de que Fernando VII regresa es interesante esa parte también está por trabajarla más digamos que tenemos que trabajar más muchas gracias muchas gracias a los dos ponentes tenemos aquí algunas participaciones de quienes nos acompañan presencialmente me gustaría hacerle la voz al maestro de Tragallis hola ¿qué tal? espero que me escuchen bueno para felicitar a los dos ponentes que tuvimos el día de hoy la verdad fueron muy disfrutadores y aprendí bastante sobre los temas que estoy intentando trabajar para este seminario primero para el doctor Sergio Rosas tocar cuatro temas y al final una pregunta esto de la importancia del cuarto concilio que usted planteaba que sigue siendo todavía un debate ¿no? al parecer desde mis estudios que estoy realizando sobre este concilio desde la mirada de los dominicos y específicamente de Antonio Alcalde bueno yo puedo revisar algunos documentos digamos de tipo oficial de algunos religiosos de los carmelitas en el caso de que en 1772 están tomando nota de esta reforma ¿no? cómo lo se está implementando inclusive podemos hablar de las reformas de las cofradías que se van se van simplificando se van juntando se crean las archicofrarías en el caso del clero secular digo regular la reforma ya ha iniciado desde 1700 aproximadamente con algunas pues ya por parte de la corona durante estos primeros a mitad del siglo XVIII entonces creo que ya se habían ido un poco metiendo en esta reforma pero conforme al reformismo del cuarto concilio porque ahí sí fue ni siquiera un fracaso porque no se intentó realmente fue como por lo que pude ver en algunas cartas que envían los que se envían entre órdenes religiosas con los obispos es que bueno hay como una especie de pacto no reformamos a las religiosas y a ustedes no los como que hacemos que les hacemos pero no no hacemos nada en ese tema de la importancia del cuarto concilio en el otro tema que os tocó fue el problema de jurisdicción muy interesante entre lo que es el rey y la iglesia indiana específicamente los obispos en los debates del cuarto concilio se dan unos encontronazos muy interesantes entre los obispos por un lado el fiscal real y los representantes del rey sobre ese tema aunque en algún punto a veces se tornan muy regalistas como Javier y Pueblo que es el que defiende mucho la postura regalista y que inclusive es el que propone a Roma y por él es la iniciativa que se lleva la disolución de la orden a Roma es el que promueve eso y bueno está muy presente en el concilio y es una discusión inclusive es un tema que si tocan los intelectuales de la época hay un sermón de un dominico que toca ese tema precisamente en 1770 cuando ya se había convocado el cuarto concilio y está en un sermón otro tema que bueno que me parece muy interesante que también el padre Tomás de hija de algún modo lo dilucido fue estos dos proyectos de iglesia con los que se funda la iglesia indiana el proyecto mendicante o del orden del clero regular y por otro lado el de la iglesia beneficial o el diosesano en el caso del clero secular y creo que con el cuarto concilio queda muy claro que ya para el siglo XVIII cuál de estos dos modelos o proyectos de iglesia están como imperando es muy claro con este cuarto concilio a pesar de que no es aprobado sin embargo creo que toman demasiado más bien ya el protagonismo es netamente del clero secular ya las órdenes parecen ser digo el caso de los jesuitas mismo ya es un ejemplo ya me tocó revisar muchas reformas de la primera mitad del siglo XVIII para los regulares este tema que tocaba inclusive el doctor William sobre conventos no mayores digo mayores de ocho no podían existir menores de ocho esa es una regla que se impone desde 1703 1705 aproximadamente y así van los van acotando van cerrando y por eso también van esta decadencia de las órdenes pues va obedeciendo a ello ya hacia 1753 al 55 se genera otra otra cédula real en donde se impide ya el ingreso por 10 años a las órdenes entonces creo que en ese sentido ya sería como delimitado este modelo de iglesia y bueno en torno un poco a la pregunta que le quiero plantear al doctor Sergio es la figura de Paracox con estos obispos porque en el cuarto concilio se solicita la identificación canonización de este prelado y que va a ser como el estandarte de algún modo como el obispo ejemplar que sí que es un letrado que es un político pero que también es un religioso en ese sentido bueno eclesiástico pues no es un obispo ¿qué nos podría decir de este tema y de este punto de la presencia de Paracox en el siglo XVIII porque pues hay pintura de él en el siglo XVIII ¿no? ensalzándolo de esta manera como un letrado y bueno me permita hacer también la pregunta para el doctor William Miguel Luis Plata su exposición fue me causaba mucha intriga en el sentido de que comparando con la Nueva España un estudio de este tipo no al menos que me resmienta la otra vez es mirar para la provincia al menos de Santiago de México creo que estudios de esta profundidad nos carecemos excepto por el trabajo del fray Amado Loarca quien hace una síntesis del siglo XVIII bueno del periodo virreinal de los dominicos donde si se presenta toda esta visión social pero es una síntesis digamos apretada en una publicación del anuario del Instituto Americano de Investigaciones Históricas es lo más acercado que yo he podido ver como una visión general de la orden en la Nueva España y que bueno me causaba como esa intriga y sea un poco por el tipo de fuentes que al menos para la provincia de Santiago de México las fuentes pues sí están muy carentes el Instituto Americano de Investigaciones Históricas tiene su archivo pero no es un archivo de origen es un archivo que se formó a mediados del siglo XX o sea que los frayes de la reconstrucción de la provincia pues van pescando esta documentación por eso pienso un poco que por ese lado va la carencia en el caso de México y la pregunta va a entrar un poco al tema del periodismo que planteaba para el caso novohispano al menos se ha vislumbrado desde el siglo XVII más o menos en la década de los XX el maestro de la orden pone una regla a la provincia novohispana no sé si eso pasa en la provincia neogranadina que es lo que llamaron las alternancias o alternativas de que se van a estar alternando tanto precios como peninsulares los cargos de rotación y que si usted tiene o nos puede hablar de ese tema en ese caso de los dominicos para la nueva regla y pues muchas gracias bueno no no adelante doctor yo respondo después tome nota bueno listo entonces gracias me pregunta sobre el criollismo y el tema de la alternancia sí sí la hubo en el siglo XVII obviamente porque eso fue una regla para todas partes o sea para todo el contexto pero digamos que no duró mucho tiempo porque porque aquí la mayoría eran criollos es decir es que eso depende mucho de si las fuerzas como estuvieran o sea en cada en cada en cada comunidad religiosa yo sé que entre los franciscanos sí hubo esa alternancia y duró mucho más tiempo porque los franciscanos estaban menos criollizados pero por alguna razón los dominicos sí tenían mucha mayoría criolla entonces digamos yo noto un sentimiento un poco que creo que también es muy particular que ya se va dando un sentimiento antihispánico o sea como que a mí no me vengan aquí a molestar ni a mandar ¿vale? sino porque yo notaba que llegaban los españoles y a decir que todo estaba mal que todos se portaban mal que eran no sé qué más que eran no sé qué otra cosa y ellos decían ¿pero y qué? o sea ¿con qué derecho usted viene aquí a decirnos a nuestra casa cómo nos tenemos que comportar? recién llegado una cosa así y eso generaba un choque aquí entonces sí se da pero no se cumple mucho no se cumple y en realidad lo que se va a dar es la alternancia porque este es un país muy fragmentado lo que se va a dar es la alternancia entre provinciales del centro del país y de la costa que son dos regiones muy diferentes y que tenían dos conventos que eran que competían entre sí que era el de Santa Fe y el de Cartagena ¿no? Cartagena era la ciudad pues más rica en materia económica era el puerto y ahí era donde entraba pues había dinero y Santa Fe pues que era donde estaba la audiencia entonces había un conflicto entre ellos por el control de la provincia de San Antonino no Reino de Granada y lo que se da es que se dé esa alternancia entre los dos conventos y eso se da en el siglo XVIII todo el siglo XVIII y en el siglo XVII sí se va a dar se va a dar eso pero no va a durar mucho tiempo por hijo por falta de por falta de 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 personas de personal es decir no hay no hay mucho español o sea son minoritarios en relación con los criollos desde desde muy temprano entonces digamos que no se va a dar digamos unos se van a dar la primera mitad del siglo XVII por ahí y ya gracias doctor Sergio sí bueno ponen varios comentarios muy interesantes y de comento dos de ellos y finalmente ya pues llego a la pregunta efectivamente si algo queda claro del como elemento disciplinar del cuarto concilio es que no necesita la aprobación ni regia ni papal para que los obispos apliquen esos afanes en sus diócesis por eso se encuentra uno en los archivos que cada obispo de acuerdo a su propia jurisdicción en su propio obispado aplica los principios que se van a discutir en el cuarto concilio y eso queda muy claro efectivamente en con fray Antonio Alcaldi con la reforma de las religiosas femeninas que efectivamente va a ser mucho más radical que lo que ocurra con los frailes en buena medida porque a los frailes les está ocurriendo lo que ya le ya nos anunció el doctor Plata en Nueva Granada también en Nueva España y Nueva Galicia vienen en picada desde 1740 al grado de que hay discusiones incluso sobre limitar el noviciado que se va que sí va a ocurrir con las órdenes hospitalarias en 1820 entonces en buena medida la apuesta histórica de estos obispos que sí privilegian profundamente al clero secular es que poco a poco las órdenes religiosas mendicantes pues van a languidecer y finalmente a morir incluso en 1820 esa es la apuesta ya un poco más tarde que la reforma que no se pudo aplicar no es necesaria porque va a morir pero en términos de lo que planteabas al principio efectivamente la reforma general que se plantea en el cuarto concilio la podemos reconstruir de manera diosesana porque cada obispo sin necesidad de pasar por la aprobación del cuarto concilio pudo aplicar esos principios en su diócesis el segundo tema son los límites de la jurisdicción que efectivamente es un tema central en el debate del cuarto concilio y de las generaciones de esos años y es un tema central y fundamental porque en las discusiones con el fiscal efectivamente parece que hay una aprobación del regio vicariato y de el rey como el elemento central de la disciplina eclesiástica nuevo hispana pero si lo vemos con más cuidado y ahí es donde el cuarto concilio se detuvo y no pudo ser aprobado por Madrid el tema es que incluso cuando reconocen el patrocinio y por lo tanto el patronazgo del rey lo que no reconocen es su participación en términos de la disciplina eclesiástica le reconocen el derecho de nombramiento es decir la famosa presentación y por supuesto el famoso el famoso veto o extrañamiento pero no le reconocen nunca dominio sobre la disciplina eclesiástica ni siquiera Fabián y Fuero y por lo tanto ahí es donde es visible que hay una separación muy profunda entre el proyecto de la reforma que plantean la reforma borbónica entendida como una reforma que se plantea desde desde lo real frente a una reforma de disciplina eclesiástica que los obispos asomen como propia y por lo tanto fortalecen su jurisdicción incluso si están de acuerdo en reconocer al rey como cabeza de la iglesia no disciplinaria en indias por eso se puede o podemos encontrar al mismo tiempo a un Fabián y Fuero que cobija incluso prolija la expulsión de los jesuitas pero por otra parte un obispo en mil setecientos setenta y dos como Fabián y Fuero que impide la intervención del rey en el tema de la distribución de las parroquias porque lo asome como absoluto de su autoridad creo que todavía falta seguir insistiendo sobre esto porque incluso llega a ser un tema de derecho canónico pero si es muy interesante como está el debate y ese debate nos lleva a la reconstrucción de la figura de Juan de Palafox efectivamente la memoria de Palafox es fundamental sobre todo en Puebla porque Palafox se enfrentó a los jesuitas y no solo se enfrentó a los jesuitas sino que hizo dos grandes reformas la secularización de las parroquias que en Puebla ocurre desde mil seiscientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y tres y por lo tanto no es un tema en la segunda mitad del siglo dieciocho y en tercer lugar porque se protegió bajo el rey pero también se protegió bajo el papado y por lo tanto nunca terminó de reconocer que la disciplina eclesiástica fuera una cuestión del rey el rey gobierna la iglesia en términos de su administración temporal por ejemplo puede intervenir en el diezmo decía Palafox pero no interviene en cuestiones de disciplina eclesiástica y exactamente eso es el tema que sostienen tanto Lorenzana como Fabián Foro como alcalde y toda esa generación de obispos por eso apelar a Palafox en el siglo dieciocho es apelar a un modelo eclesial donde vean la reforma de los regulares e incluso su prohibición y su extinción en segundo lugar la defensa de la jurisdicción eclesiástica por parte de los obispos y en tercer lugar la preocupación por la atención pastoral como el eje central de la labor el gran Palafox que es constructor y que incluso rechaza irse de México a México al obispado porque está casado con su iglesia que es Puebla la que llama su amada Raquel para no seguir echándote el rollo tengo un artículo en letras históricas sobre el tema que es precisamente por qué la figura de Palafox en el 18 surge como una figura fundamental para estos obispos entonces creo que ahí se puede buscar y puedes tener ahí algunos elementos que permitan la discusión y pues eso sería mi respuesta perdón quiero cerrar con un comentario que ahorita recordé porque estoy leyendo los diarios conciliares y precisamente en un punto uno de los diaristas que es anónimo bueno para mí desde mi punto de vista es anónimo aunque se le atribuye a Cayetano a Torres este alcalde comenta que alcalde dice por ahí como no en secreto pero si lo dice fuera digamos del concilio que el concilio no necesitaba ni la aprobación del papa ni del rey que es lo único porque quienes tienen son los obispos tienen como toda esa autoridad pero lo único que sí necesitan es como un respaldo no para su ejecución o su aplicación ahorita me acordé de ese comentario que anotaba el diarista claro eso es fundamental porque el obispo es sucesor directo de los apóstoles de ahí viene su jurisdicción ni siquiera el papa porque él es obispo de Roma y es primus inter pares y por supuesto el rey no viene de ahí por eso es la jurisdicción episcopal es absoluta en su diócesis por eso es una reforma toda reforma eclesiástica mira voltea hacia el pasado a las fuentes pero también construye el futuro en ese sentido va el tema que bonita sí te encontraste muchas gracias nada preguntarle doctor Sergio en qué números recuerda qué número de letras históricas sino para buscar tú ah tú pon Juan Palafox Sergio Roses y va a salir pero creo que es el 7 fue de los primeros ah ok muchas gracias gracias doctor ahora le damos a la doctora Magdalena gracias gracias buenas tardes qué gusto verlos muchas felicidades a los expositores fue verdaderamente retroalimentador y voy a utilizar el mismo término para preguntarle alguna cosa no no mucho a este a William sobre en este ciclo retroalimentador de los dominicos con la sociedad y de esta hacia los dominicos qué tanto bueno te referiste a la población tanto europea como criolla pero también tenemos una gran proporción de negros africanos y de los llamados negros criollos no sé si esta distinción que existe para otros territorios en América Latina que se trabaja se maneja así mucho en Colombia y sobre todo porque ya para el siglo XVIII en esta expansión de dominica en el ámbito misional sobre todo hacia los Maracaibo y hacia el norte zonas muy despobladas pues los dominicos ahí tuvieron una gran gran importancia ¿no? entonces más que nada bueno a ver qué me podrías decir al respecto y si en el caso de los indígenas como parte independientemente de la disminución poblacional pero como parte medular de la primera etapa de participación dominica en la Nueva Granada ¿qué tanto se expresó en la creación de de las escuelas de lenguas? atender el idioma fue fundamental ¿no? no solamente la educación de la sociedad directiva gobernante en las capitales o los puertos entonces me quedaba pues me quedé con ese espacio un poco un poco pues con esta curiosidad y por otro lado los espacios de caridad los dominicos también son otra de las órdenes mendicantes que desde el siglo XVI además de su proyecto religioso y social tuvieron este otro este otro espacio de competencia el de caridad ¿qué tanto si hubo este declive ¿no? este gran movimiento cambio drástico del XVI al al XVIII nada más vale muchas gracias gracias Chévere tenerla acá esto si yo que encontré yo en con el tema comenzamos con la caridad que si la hubo pero no fue muy grande o sea y tampoco hay muchos documentos sobre ellos sobre eso una cosa interesante no era un tema y lo que encontré es que la caridad se la daban a las beatas es decir había una caridad pero la manejaban las beatas no las monjas obviamente sino las beatas o sea mujeres asociadas a la tercera orden y ellas eran las que manejaban eso y eran las que hacían ellos también ellos también tenían el tema de la entrega del pan diario o el pan a los pobres en la puerta del convento manejaba también el tema del agua también igual un poco lo que se encontró con Puebla manejaba el agua manejaban el agua la distribución del agua no solamente ellos sino también todos los conventos entonces el convento alrededor era un lugar de sociabilidad donde la gente iba a recoger agua y todo el mundo pues a hablar y a saber los chismos y demás entonces era un lugar y luego los pobres iban todos pues a la puerta del convento no todos los días pero si había momentos de entrega del pan y ahí se repartía pan cuando había cuando había epidemias pues obviamente ellos ellos que tenían que estar ahí compensando a la gente moribunda esa parte nunca se suele resaltar ¿no? o sea siempre y hace falta investigarla más ese papel digamos de beneficencia o sea por lo menos aquí no se ha estudiado nada y cuando digo nada es nada y está por por investigar pero tampoco es que hay mucha fuente ¿no? lo que yo encontré con el tema de la caridad con hacer la caridad específica era que se servían mucho se apoyaban mucho las beatas que también son personas que también han sido ignoradas en la historia de la iglesia y que de las cuales sabemos poco porque hay pocas fuentes ¿no? entonces las beatas de la tercera orden y entonces eso es lo que yo le puedo decir sobre eso ¿no? sobre el tema de la caridad o sea no parece como algo muy deslumbrante como algo muy importante en la documentación pero es porque no hay mucha documentación es decir la documentación que tenemos que es lo que el Estado le quita a los frailes y ¿qué es lo que le quita a los frailes? es todo lo económico porque el Estado le interesaba ver a las haciendas y las fincas y todo eso y eso es lo que hay en el archivo del Estado en el archivo general de la Nación y en el archivo interno de la provincia pues ellos rescataron muchas cosas pero son cosas fragmentarias de todo un poco ¿no? entonces digamos que mucha documentación se ha perdido infortunadamente y sobre todo ese tipo de temas pero vale la pena digamos ahí tengo una colega que está intentando trabajar sobre las beatas que ese rol sobre todo en el tema de la caridad eso por un lado el otro asunto era sobre me preguntaba era caridad era el tema de las misiones las misiones en el este en el oriente pues no sé yo no yo no encuentro una participación o sea los dominicos en colombianos los de la Nueva Granada tuvieron misiones en 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 la zona de Mérida o sea que eso no es Maracaibo sino la montaña o sea esos son los Andes y ahí fue como donde tuvieron sus misiones digamos tuvieron un convento en que era convento de la provincia de la Nueva Granada de Nuevo Reino y de ahí tenían algunas misiones pero ellos se centraron después o sea digamos que las misiones que con las cuales trabajaron más y tuvieron más fueron las más hacia el sur o sea más hacia la zona de los llanos orientales o sea no hacia el lago Maracaibo sino hacia el sur por ahí y que ahí donde están en el siglo XVIII ¿no? muchas de esas misiones fueron legadas por los jesuitas en realidad ¿no? es en ese momento y si hubo otras misiones antes que tenían pero también estaban más al sur o sea yo no los encuentro mucho en Maracaibo de pronto me falta investigar más porque tampoco tampoco he estudiado la historia del convento de Mérida ¿no? y más ahora con la situación de Venezuela es decir ir por allá eso es complicadísimo entonces uno no y eso que no estamos tan lejos en realidad es decir yo no estoy tan lejos en términos de pues de pues toque ir en bus y todo pero no estás lejos pero es que uno de Venezuela no va o sea así de sencillo entonces estamos en comunicados y es lástima porque yo sé que ese convento que hay un archivo allá que vale la pena que se ha rescatado con la historia eclesiástica que vale la pena para saber más de Mérida es que está todo su apoyo está por investigar eso sobre sobre esas misiones la primera pregunta ¿cuál era que me hizo su Marce? ah sobre la participación de los negros y africanos más que participación la repercusión que hubo ahí ¿y qué? ¿con los frailes? sí con los frailes sí porque además fue vital la dimensión ¿no? de población de origen africano ¿ah? que si los evangelizaron priorizado sí claro la evangelización bueno la relación de ellos listo bueno la evangelización de los esclavos africanos lo hicieron los jesuitas ellos fueron los que se encargaron los que tuvieron fue la única orden que tuvo un proyecto de evangelización real unos esclavos africanos y ellos fueron los que se encargaron de eso en Cartagena digamos ellos son famosos por eso ¿no? de hecho hay un santo en todo Pedro Claver que se encargaron de ellos los dominicos no más bien por ese lado no yo encuentro lo que sí encontré era que tenían esclavos si hubo esclavos y tenían esclavos a su servicio no solamente en las haciendas sino también esclavos personales que trabajaban para los conventos ¿no? si hay esclavos incluso hay algunos pleitos por ahí en caso de uno que le robó que atacó a un fraile con un cuchillo y el pobre fraile el pobre esclavo terminó condenado a muerte pero eso es eso son como historias así sueltas que hay ¿no? pero tampoco se echa una investigación sobre esa relación obviamente no hay no encontré ya en el tema poblacional mulatos dominicos ni siquiera como como donados ¿no? como fue el caso en Perú no encontré los donados que hay o los legos son siempre pues son siempre gente de origen hispanocriolla o sea en ese sentido fueron bastante estrictos hispanocriolla por lo menos y por lo menos traían las famosas las pues las certificados de limpieza de sangre ¿no? no sé si los falsificaban seguramente pero los traían ¿no? y están ahí ¿no? entonces uno no encuentra como excepciones por el tema de que eran de origen indígena ni siquiera indígena hubo indígenas en el siglo mestizos de origen indígena en el siglo XVII a comienzos del XVII pero eso eso se abandona rápido digamos que eso fue también uno de los grandes problemas que tuvo la orden que se aferró tanto a los criollos que cuando los criollos los comienzan a abandonar se ven solos o sea no tienen de dónde echar mano y solo se acuerdan en el siglo XIX de que hay mestizos en el siglo XIX se comienzan a incorporar mestizos ¿no? y ahí es es interesante esa parte pero todavía hacia la década del 50 60 todavía se estaban entregando certificados de limpieza de sangre es una cosa increíble estoy hablando del siglo XIX el siglo XIX o sea era una o sea hay una permanencia de una serie de normas todavía que va hasta prácticamente la década del 60 ¿no? entonces esa es otra historia el tema de la composición social de los frailes de relaciones con las castas con los escravos americanos y demás es muy interesante pero digamos que la esclavitud en Colombia además se centró mucho en digamos la concentración está en el en el Caribe y en el Pacífico ¿no? no tanto en el área andina en el área andina sí hubo esclavos pero fueron asimilados fueron rápidamente mestizados de hecho hoy día no se encuentra gente de origen africana pues hoy día que sea andina siempre son los grandes centros de concentración son el Caribe sobre todo Cartagena y la provincia y la provincia de Cartagena y Popayán la provincia de Popayán ¿no? esa zona que es fuerte pero los esclavos pero siempre estuvieron al servicio pues más como trabajadores y demás ¿no? no fueron objeto de una evangelización pero es un tema muy interesante porque a mí siempre me ha interesado una cosa sobre los esclavos sobre los negros porque en Colombia no se dio por ejemplo no existe algo parecido a la santería cubana a teniendo en cuenta tantísimas presencias africanas que hay o que hubo que hay en el país Colombia Colombia tiene una población afrodescendiente pues muy grande creo que el 20% de la gente es de origen afrodescendiente entonces ¿por qué no no hubo esa digamos hoy día hay santería y eso pero eso es porque llegó después ¿cierto? por influencia de Cuba y de Venezuela pero no 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 de la colonia entonces se debe a que pues que sí hubo un proceso de evangelización bastante exitoso de la población africana ¿sí? pero los que tenían ese proyecto fueron los jesuitas eso tampoco se ha estudiado o sea ya que hay un montón de vacíos que bueno algo pero no se ha estudiado mucho todo el en general todo el tema de la evangelización o sea nos quedamos con el siglo XVI y los indígenas y la defensa de los indígenas y ya y hubo sí hubo enseñanza de idiomas de lengua huística pero resulta que es que aquí habían como 80 comunidades indígenas y no hubo una mayoritaria a diferencia de pues de México o Perú que pues como un imperio ¿no? y hubo una de una lengua o lenguas comunes por lo menos muy extendidas aquí la lengua común era el muisca y hablaban como 20 dialectos en un radio de 100 kilómetros ¿no? entonces sí hubo un diccionario y sí hubo una gramática muisca y de hecho es de un dominico la gramática muisca es de Fray Antonio de Lugo la apellida es de Lugo y es como de 1619 esa gramática muisca es de esa época pero es todo ¿no? es todo ese también es un tema también para investigar porque me parece que la evangelización de los mismos indígenas lo hicieron los indígenas ¿no? ellos mismos se auto evangelizaron ¿no? porque eran tan poquitos los frailes que había tan poquitos ese es un tema también y ahorita estuve con mis estudiantes en una iglesia doctrinera y encontré pues encontraron que la iglesia encontraron ¿cómo se llama? pinturas del cacique y la cacica que mandó a la iglesia ¿no? entonces y que son los únicos ejemplos de un cacique y una cacica pintada en la iglesia ¿no? entonces y es don y doña ¿no? y ella porta su traje tradicional y él no él sí porta una cosa del estilo español entonces es bien interesante esa ya estamos hablando de mil seiscientos y diez o sea ellos mismos eso me da me da a mí la idea de que ellos mismos se auto evangelizaron o sea ellos mismos eran los que tomaron la rienda del proceso entonces hay mucho que muchas gracias sí este no yo decía remarcaba lo de Maracaibo porque justamente una de la gran labor espiritual se debe a este culto mariano de Chiquinquirá porque allí en tienen como patrona a la virgen de los rosarios de Chiquinquirá de Maracaibo y además es de tez obscura entonces ahí y eso es del dieciocho aunque he llegado en el diecisiete pues muchísimas gracias y nuevamente felicidades me encantó escuchar esta este espectro ¿no? del siglo diecis al al diecinueve un poco y efectivamente nos hacen falta estudios de amplio espectro para la provincia de Santiago de México si hay información ahí en las actas capitulares por supuesto ahora cuando presentabas los de crecimientos de población dominica en el convento de Bogotá es recordado a yo haberlo visto así en números y casi idéntico en para la provincia de Santiago de México pero pues eso eso no lo tengo lo tengo visto analizado pero no ha publicado nada al respecto a lo mejor María Fernanda Mora es quien ha trabajado desde como historiadora ¿no? yo soy historiadora del arte pero ella ha trabajado esta última etapa del siglo dieciocho diecinueve y también es cifras parecidas ahí en Perú es un fenómeno es un fenómeno del continente y a propósito de lo que ustedes han dicho es importante hacer estudios de síntesis de síntesis estamos en modo de hacer trabajos de síntesis es decir la última historia por ejemplo de los dominicos en América Latina la hicieron los españoles para el quinto centenario 92 sí no ha vuelto a haber trabajos de ese sentido y le tenemos que hacer a nosotros pues no esperar a que los españoles los hagan y esto y por otra entonces cada quien está como en su país estudiando así la minucia y tal y nos falta como eso precisamente como bueno mirar las cosas comunes mirar lo que no es común ¿no? hacer estudios de síntesis hay que trabajar más estudios de síntesis comenzando con estudios de síntesis por país que tampoco los hay bien entonces ahí está un buen llamado pues nos dejan ser rectados también que ponernos en la hora muchas gracias no sé si hay alguno que comentar también nuestro tema sí ahora aquí la maestra Lópezca Candelas ella colabora con la revista Letras Históricas y nos ha puesto en el chat en el número 6 podemos encontrar precisamente el artículo de los 12 de Rosas en esta revista de la Universidad de Guadalajara y bueno pues si no hay más comentarios nada más también me gustaría invitar al doctor Guillermo a que en otra en otra sesión nos pudiera hablar de la de la parte arquitectónica del convento como sabemos los temas de mayor interés de esta reconstrucción hipotética que siempre es todo un reto en términos de investigación ¿no? vale, sí con su metodología que nos compartí y demás entonces bueno lo invitamos también a ello vale, listo me gusta bueno y también saber si podríamos llegar a contar con algunas de sus publicaciones aquí van los le brillaron los ojitos cuando puso las cartas de su libro con todo este ya puedo compartirles el libro en pdf lo tengo así de pirata se los puedo pasar y esto y lo y sí lo demás pues hay mucha cosa publicada en internet les puedo pasar los vínculos con mucho gusto pues bueno muchas felicidades nuevamente al doctor y la próxima sesión del seminario contará con la participación de la maestra Guadalupe Candelas así que los esperaremos el día 8 de septiembre esperamos contar con su presencia nuevamente muchas gracias a todos los que acudieron a esta sesión mensual muchísimas gracias por su participación por la invitación por la moderación muchas gracias gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta luego